esta es la cantidad de dinero que perderá carlos correa al salirse del contrato de los mellizos de minnesota señores gracias por estar ahí con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga el campo corto boricua carlos correa declaró que se saldrá de su contrato con los mellizos de minnesota para probar el mercado de la agencia libre en el año 2023 en donde será pues una de las joyas sobre todo de los equipos en el mercado de las grandes ligas correa firmó un acuerdo por tres temporadas 105.3 millones de dólares con los mellizos de minnesota no sin antes colocar una cláusula de salida tras su primer año el short stop renunciará a 70.2 millones de dólares por dos temporadas más por no probar la cosa para probar la agencia libre en donde buscará duplicar ese monto con un pacto de más de dos años pues para correa su estancia en minnesota es era de transición aunque declaró que espera volver al equipo con una mejor con un mejor acuerdo recuerde que pues el jugador declaró se declaró en la temporada baja que su intención era firmar un contrato de 300 millones de dólares algo que no pudo lograr ni con los yankees ni con ningún otro equipo así es pues correa dijo que la decisión correcta es probar de nuevo el mercado esto es tras finalizar en 2022 con punto 291 de averaje 22 cuadrangulares 64 carreras remolcadas 70 anotadas y punto 834 de ops además se vio muy solvente en el guante como siempre una estrella dejando un porcentaje de fildeo de 983 cometiendo solo 8 errores en 472 chances pues con el año que tuve la salud y estando en el mejor momento de mi carrera a los 28 años la decisión correcta es esa expresó carlos correa dice buena relación con minnesota espero regresar he estado mucho tiempo en ese negocio y sé que las cosas no siempre salen como uno quiere reconoció carlos correa que desde nuestro punto de vista no está mal que él se haya salido del contrato ojalá y que pueda tener una mejor temporada entendemos que quizás muchas personas lo entendían que él podía conectar más con regulares pero yo entiendo que en la temporada que él tuvo no fue mala como muchos lo han catalogado quizá no fue una traje una temporada súper súper extraordinaria pero no fue una temporada mala se puede decir que una fue fue una buena temporada si lo calificaría y así es que entendemos que carlos correa también quiere ir a un equipo donde él pueda tener posibilidades reales de ir a los playoff que dicho sea de paso las tenían los mellizos de minnesota al final el equipo se cayó pero eso no quiere decir que las posibilidades no estaban ahí señores ustedes las gracias como siempre por estar con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo que dios les bendiga